Hola, soy The Cloud of Geart, este es mi primer video con loquendo, antes ya he hecho otros videos loquendos pero con otra cuenta, pero esa cuenta ya no la ocuparé aunque ahí tenga unos 470 suscriptores, bueno como este es mi primer video con loquendo les daré una descripción breve de lo que haré con este canal y también de quien soy XD, bueno, en este canal subiré videos de animaciones con sprites, acá les dejo los links de las animaciones que ya he subido, y aparte de animaciones, también les cuento que hago rap, también tengo un solo tema que he subido, pese a que tengo más no los he grabado todos, les pido que si los escuchan me den su opinión sobre que está bien y que debo mejorar, bueno basta de tanta información y empecemos con el jodido todo 20 de juegos de Nintendo DS. Y bueno, en el puesto 20 tenemos a, Animal Crossing Wild World, este juego lo tengo hace poco, y a pesar de no jugarlo mucho pues entretiene, es parecido a los Sims como para darles una referencia de como es, se hacen cosas como adornar tu casa, ampliarla, hacer amigos, tener trabajos y demás gilipolleces como esa, es un buen juego para pasar el rato además de tener buena interactividad, no es un juego como para gastar dinero para comprar lo original, más bien diría que para descargarlo para emulador o como para una tarjeta R4. En el puesto 19 tenemos a, New Super Mario Bros, este juego cuando lo conocí quedé tonto con los gráficos que tenía, fue el primer juego de Nintendo DS con buenos gráficos que tuve, este Mario Bros es algo así como el original que casi todos conocemos, solo que es más largo y el jefe habitual ya no es Bowser sino su hijo Gooxie, tiene un total de 8 mundos y 2 de ellos hay que desbloquearlos, además tiene unos minijuegos muy entretenidos en los que hay que ocupar el lápiz táctil y en uno de ellos el micrófono, este juego la verdad es que si lo recomiendo para comprar lo original, este yo lo tengo original, solo que me lo regalaron XD, lo puse en este puesto porque una vez que lo completas ya se hace repetitivo, aunque jugarlo en el modo inalámbrico es lo mejor XD. En el puesto 18 está el juego, el profesor Layton y la caja de Pandora, este juego es uno de los tantos de la saga del profesor Layton, es un juego de puzzles y esas cosas, tiene un buen nivel de dificultad, no lo recomiendo para los jugadores que solo les gusta jugar juego de acción, y acción, y acción, y más acción XD, es un juego para pensar, hay que pensar antes de hacer cualquier movimiento, la historia es buena, yo aún no lo he completado porque estoy pegado en un puzzle que no sé que cojones hacer XD, este también lo recomiendo comprar, en algunas partes tiene vídeos animados en idioma español, claro si es que lo consigues en español XD. Puesto 17, Yoshi Island 2, a pesar de que prefiero el 1 de Super Nintendo, este Yoshi Island también es muy bueno, acá no solo Mario está montado en Yoshi, sino que también la princesa Peach e incluso Donkey Kong entre otros, claro que todos son bebés y cada uno tiene una habilidad, tiene buen nivel de dificultad, nunca lo alcancé a completar porque ya me aburrió XD, pero cuando no me aburría era muy entretenido, y se ocupan las dos pantallas para ver el escenario. Puesto 16, Metal Slug 7, este juego es muy bueno, entretiene bastante, como todos los Metal Slug XD, jamás me he aburrido de este Metal Slug, cuando lo completas puedes elegir cualquier etapa, la jugabilidad es la de siempre sin importar la consola, solo que en Nintendo DS en la pantalla táctil puedes ver el mapa, y solo para eso sirve la pantalla táctil XD, no es un juego como para comprar lo original, pero igual es un buen juego. Puesto 15, Lego Star Wars The Complete Saga, yo como fan de Star Wars no pude ignorar este juegazo, este juego ocupa muy bien la pantalla táctil, además de que tiene muy bien resumido cada episodio de Star Wars, se puede crear un personaje Lego personalizado eligiendo el trujerio, un tipo común con pistola láser, haciendo combinaciones muy graciosas como combinar la cabeza del maestro Yoda con el cuerpo de Chewbacca XDD, lo único que no me gustó del juego es que los vídeos están hechos con algo así como fotogramas, siendo que en Lego Indiana Jones pusieron vídeos, pero en fin, este juego se lo recomiendo para comprarlo, no creo que se arrepientan. Puesto 14, Resident Evil The Ably Silence, este sí que es la polla, tiene varias mejoras con respecto al Resident Evil 1 The PlayStation 1, solo que en gráficos el The PlayStation lo supera, aunque no es mucha la diferencia XD, al empezar el juego en el menú te darán a elegir entre el modo clásico el cual es el mismo del The PlayStation, y el modo renacimiento que ahí es donde viene lo bueno, cuando en el Resident Evil 1 había que solo presionar un interruptor, pues en este tendrás que hacer un puzzle con la pantalla táctil y son muy buenos y diversos, bueno no les diré más, solo que la historia es la misma y todo eso, tienen que jugarlo. Puesto 13, Call of Duty 4 Modern Warfare, todos ya conocen algún juego en primera persona de guerra, si eso como Call of Duty o Medalla de Honor así que no les diré de qué trata XD, la jugabilidad es como la habitual en los juegos de primera persona de Nintendo DS, para mover la visión del jugador tenemos que deslizar el lápiz por la pantalla táctil, lo único que no me gustó del juego es que a veces se notan mucho los pixeles y al final parece una guerra de Minecraft XDDD, pero es buena opción tener un Call of Duty portátil, aunque no lo recomiendo comprar, no merece mucho la pena. Puesto 12, acá puse dos juegos del mismo tipo y es porque me gustan por igual y cada uno tiene algo bueno, pero, tenemos a Star Wars The Force Unleashed 1 y 2, muchos conocen la historia de Star Wars, pero no todo la de Star Wars The Force Unleashed, para los que quedan algo perdidos en la cronología, pues esta está situada entre el episodio 3 y el episodio 4, es la historia del aprendiz secreto de Darth Vader, y no les diré más de la historia, hablemos de la jugabilidad que en las dos entregas es parecida, porque en las dos ocuparemos mayormente la pantalla táctil, en el 1 tendremos que tocar la acción que queremos hacer, tales como atacar con sable de luz, saltar, agarrar cosas con la fuerza y demás movimientos, además de poder hacer combinaciones muy buenas, los gráficos en el 1 son más 3D aún que pixelados XD, y bueno, hablemos del 2, ustedes solo observen. Miren que detalle de gráficos, es lo más hermoso Nintendo DS que he visto en mi vida, ni el Nintendo 3DS se gasta estos gráficos, bueno dejémonos de gilipolleces y pongamos el juego de verdad XDD, este es, es en 2D aún que tiene algo más de detalle que el 1 y como dije antes en este se ocupa mayormente la pantalla táctil, hay que deslizar y deslizar y deslizar y deslizar y deslizar el lápiz todo el jodido tiempo XDD, ya se para atacar o hacer algún movimiento con la fuerza y esas cosas XD, por culpa de este juego se me rayó la pantalla táctil de mi Nintendo DSXDDD, estos dos juegos los tengo originales, no recomiendo que los compren, yo solo los compré originales porque fue de los primeros juegos que tuve y también porque soy fan de Star Wars y cuando vi estos juegos me los tenía que comprar y yo quedé super feliz con estos juegos XD, la ventaja del 2 es que hablan en español si es que lo consigues en español obviamente, y en el 1 para comunicarse salen las comunes palabras escritas debajo XD, puse estos juegos en este puesto porque me gusta la historia y porque me gusta Star Wars, aunque la historia en Nintendo DS esté más resumida que en Playstation, Xbox o Nintendo Wii etc. Puesto 11, Dragon Ball Origins, a la mayoría de los fans de Dragon Ball les gustará este juego, y me refiero a la primera serie de Dragon Ball esa de Goku de pequeño, este juego lo encontré muy completo, no lo he terminado porque se me borró el juego con todo el jodido avance que tenía, nooo, pero bueno que se le va a hacer, acá está la historia casi idéntica a la de la serie, con detalles que no creí que pondrían, casi es como ver la serie, pero jugando la XD, se juega todo con la pantalla táctil, solo si uno desea puede ocupar la cruceta para moverse, pero lo hago así por más comodidad, pero los combos y técnicas se hace todo con la pantalla táctil, el 3D está muy bueno, es un juego muy completo, así que de todas formas recomiendo comprarlo, vale mucho la pena y también tiene una segunda entrega para completar la serie, porque obviamente en este juego no está la historia completa, no la he jugado así que no sé si ahí la terminaron, vean ustedes. Puesto 10, Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2, este Dragon Ball fue mi vicio durante mucho tiempo, no sé que tenía que lo encontraba emocionante, te dice toda la historia de Dragon Ball Z más algunas historias alternativas, de gráficos no tiene muchos pero tiene mucha acción y eso me gustaba, se hacen ataques en equipo y cosas así, me hubiera gustado poder jugarlo en modo inalámbrico con algún amigo, pero no tengo amigos que tengan Nintendo DS, no recomiendo comprarlo porque tampoco es tan completo pero es un gran juegazo. Esto ha sido todo por ahora amigos, los otros 10 puestos vendrán en la parte 2, no tardaré en subirla, ahí vendrán los verdaderos juegazos, esas sí que son verdaderas joyas, eso sí les digo al tiro que no pondré algún juego de Pokémon o de la leyenda de Zelda, solo porque no soy muy fan de esos juegos, no quiero decir que sean malos ni nada, pero es solo que no me llaman mucho la atención, este video llega a su fin, adiós a todos. Descriptores, bueno como este es mi primer video con loquendo, les daré una descripción breve de lo que haré con este canal y también de quien soy XD, bueno, en este canal subiré videos de animaciones con sprites, acá les dejo los links de las animaciones. Hola, soy The Cloud of Geart, este es mi primer video con loquendo, antes ya he hecho otros videos loquendo pero con otra cuenta, pero esa cuenta ya no la ocuparé aunque ahí tenga unos 470 suscripciones que ya he subido, y aparte de animaciones, también les cuento que hago rap, también tengo un solo tema que he subido, pese a que tengo más no los he grabado todos, les pido que si los escuchan me den su opinión sobre que está bien y que debo mejorar, bueno basta de tanta información y empecemos con el jodido top 20 de juegos de Nintendo DS. Y bueno, en el puesto 23...